Me gusta el pan de Teresa Lo comen a niños, lleva huevo, mantequilla Lo comen hasta los niños Pan, pan, panadero, pan En la calle de la Juan Pan, pan, panadero, pan En la calle de la Juan Pan, pan, panadero, pan En la calle de la Juan Ay pan, pan, panadero, pan En la calle de la Juan Arriba El pan que tiene Teresa es un pan muy suavecito El pan que tiene Teresa es un pan muy suavecito Que le gusta a los muchachos y también a los viejitos Pan, pan, panadero pan y la calle de San Juan Pan, 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 pan y la calle de San Juan Pan, 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 pan y la calle de San Juan